otra vez me ha salido la ropa amarillenta no me sale blanca pero por qué no me sale blanca yo quiero que me salga blanca este es uno de los problemas que más me preocupan desde que vivo solo no sé lavar la ropa blanca no sé lavarla se pone amarillenta se oscurece ¿ves? no sé si se puede ver en la cámara pero esto no es blanco blanco esto no es blanco blanco yo cuando me vine a vivir solo al principio no tenía mucha ropa blanca pero ya después con toda la ropa de cama ¿no? la funda de las almohadas la funda del colchón tengo aquí la funda del edredón también entonces mira esta ha salido un poquito más blanco pero esto mira gris prácticamente ni amarillo gris entonces yo quería yo quería que la ropa me quedara blanca y hombre a todo el mundo le gusta tener la ropa blanca pero pero no y es algo que me cuesta mucho es lo que más me cuesta me cuesta mucho que la ropa me salga blanca cuando pongo una colada me cuesta mucho de hecho a día de hoy todavía no sé no sé lavarlo voy a poner la colada de nuevo voy a ponerla de nuevo porque cuando me ha quedado como a mí me gusta yo sé que a ti te da igual saber cuáles son los problemas que yo tengo aquí en casa en realidad lo sé te da igual no he venido a hablarte de la ropa blanca la verdad ni tampoco he venido a hablarte de la lejía que tienes que usar para lavar la ropa blanca me gustaría pero yo no me dedico a hablarte de cosas de casa me dedico a enseñarte español y antes de que termine el año quiero que te lleves al año que viene una historia más que una historia es una comparación quiero que compares el subjuntivo con un niño enfadado quiero que lo compares con un niño de siete años que está lleno de emociones que tiene una rabieta porque está enfadado por algo puedo ser yo ahora mismo que tengo una rabieta porque no me ha salido la ropa blanca pero piensa en un niño de siete años que no sabe controlar sus emociones que le da igual cualquier cosa que le da igual todo él lo que quiere es lo que él quiere le da igual la realidad él quiere lo que él quiere le da igual lo que tú pienses le da igual como tú te sientas le da igual que las cosas sean de una forma o que las cosas sean de otra le da igual si los otros niños tienen o no tienen o no tienen algún juguete él quiere conseguir lo que él quiere conseguir y quiero que tengas eso en cuenta porque este es uno de los principales conceptos que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en el subjuntivo es verdad que el subjuntivo muy difícil de explicar pero ésta es una de los conceptos principales del subjuntivo y es que el subjuntivo en realidad cuando lo vamos a usar no lo usamos para hablar de la realidad de algo para eso ya tenemos el indicativo la ropa me sale mal me sale me sale amarillenta me sale como grisácea la ropa me sale mal pero yo quiero que me salga bien entonces cuando hablamos de realidades cuando hablamos de algo real quitando las emociones podemos usar el indicativo perfecto pero en realidad cuando nos estamos basando en las emociones por ejemplo yo quiero que la ropa me salga blanca quiero que me salga perfecta impoluta y no me sale pero yo quiero que me salga en realidad de lo que yo te estoy hablando a ti no es de una realidad de lo que te estoy hablando es de algo que yo quiero de mis emociones de mis sentimientos yo quiero que la ropa salga blanca yo quiero que la gente cuando me vea por la calle digo yo cómo que blanco impoluto no bueno en realidad me da igual lo que la gente diga me da igual lo que la gente piense me da absolutamente igual lo que la gente comenté me da igual me da igual lo que la gente diga es que también me estoy basando en mis emociones también no estoy basando en mis sentimientos a mí me da igual o que la gente diga me da igual lo que la gente lo que la gente hable de mí y es que usamos el subjuntivo no para decir hablar de la realidad y como ya he dicho es desde el indicativo, sino para hablar pues de estas emociones, de hablar de cosas que realmente no podemos declarar. Porque si pudiéramos declararlo, si pudiéramos declararlo, usaríamos el indicativo. Por ejemplo, pues esta camiseta, no sé, esta funda de almohada, me ha salido blanca, me ha salido blanca, no, perdón, me ha salido amarilla, amarillenta, gris, esto está para trapo, ya, esto, le voy a hacer un corte y para limpiar la cocina, para trapo. Y este concepto del que te acabo de hablar ahora mismo, quiero que lo tengas en cuenta de cara al futuro, de cara a utilizar el subjuntivo o el indicativo. Y si por otro lado, tenemos algo que sí podemos afirmar rotundamente, que sí que podemos declarar que este es el concepto, de hecho, en el curso de Domino al Subjuntivo, te hablo del concepto de la declaración y de la no declaración. Cuando podemos declarar algo, pues podemos usar el indicativo. La ropa me ha salido amarillenta, ¿vale? Es una realidad, es verdad, está amarillento. La funda que acabo de sacar, pues está amarillenta. Pero yo quiero que la ropa me salga blanca impoluta, blanco perfecto. Y no me sale, pero yo quiero que me salga así. En este caso, quiero que la ropa me salga blanca, pues más que hablarte de una realidad, más que hablarte de algo que yo puedo declarar, te estoy hablando de mis emociones, de lo que yo quiero para mí. En realidad, te estoy hablando de mis deseos. Y por eso digo que pienses en ese niño que está enfadado, que se basa solo en sus emociones y que actúa dejándose llevar por sus emociones y por sus deseos. Y esto te podrá acercar un poquito más a usar el subjuntivo. Te podrá acercar un poquito más a relacionarte con el subjuntivo. Y bueno, sé que esta lección ha sido un poco rara, aquí desde un rincón de la cocina de mi casa, pero es que he puesto la colada antes y he sacado la ropa y he dicho, joder, otra vez, otra vez, la ropa amarillenta. Que lo odio, porque ahora ya está, mira, mira, amarillento, gris. Y eso que le he echado lejía, le he echado suavizante y nada, tío, nada. Bueno, por lo menos huele bien, ¿vale? Pero yo quiero que me salga blanca. Y si quieres seguir mejorando el uso del subjuntivo, en la Academia de Español Online, tienes el curso del subjuntivo y también tienes otro curso que se llama Domino el subjuntivo. Los dos se llaman Domino el subjuntivo, pero uno es intermedio y otro es avanzado. En este caso, pues yo te lo recomiendo que le eches un vistazo. Además, con la suscripción tienes acceso a todos los cursos, no solo estos dos, sino a 30 cursos más que hay en la Academia. Y nada, yo creo que esto te puede servir. Y ya me despido de ti. Hasta el año que viene, como siempre dicen las típicas bromas de cuñao, la broma fácil, ¿no? Hasta el año que viene, que en realidad es hasta la semana que viene, pero bueno, da igual. Hasta el año que viene. Paz. Paz. Disfruta mucho y muchas gracias por aprender español. Paz. 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 Gracias.